¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Bueno hermanos, a ver, gran noticia que tenemos Todo esto tiene que ver con el tema De Mateo Raumburu Señores, el jugador guatemalteco Al parecer Diversos medios de Argentina reportan Que es nuevo jugador De Central Córdoba Primera división de Argentina El delantero uruguayo Chapin Inglés Llega a un equipo de Primera división top nivel De las mejores ligas del mundo Como es la liga argentina Huracán, Basli, Tobos Waterpthaler, Schalke Phoenix Luggenburg Ha estado en la liga alemana Ha estado en Europa, ha estado De la cantera también de la división Sporting Estuvo en Communications United Estuvo también para Guatemala Que caramba, ¿no? Lo de Mateo Raumburu es un delantero chapín Que la verdad Uruguayo, que inglés Que sorprende ahora Que termine yendo al fútbol Sudamericano Ni más ni menos que Argentina Vamos a decirles Cómo está la información Del jugador chapín uruguayo Que bueno, al final Queremos o no Este jugador puede representar A Uruguay O en este caso A Guatemala 25 años de edad Que en marzo cumple 26 Joven Relativamente joven Le quedan 8 años A la máxima categoría Es un delantero Que todavía puede ayudar A Guatemala A ir al Mundial Señores Y bueno, vamos a entrar Yendo con la información Mucha gente siempre nos está Preguntando ¿Qué onda con Alamburu? ¿Qué onda con Estos jugadores guatemaltecos Que en su momento Sonaron mucho Para la Selección Nacional De Guatemala Desafortunadamente Bueno, pues a Marina Y Villatoro En ciertos momentos Nunca fue La persona ideal Para saber sobrellevar Todo este tema De legionarios Pero afortunadamente Muchos de estos futbolistas Han encontrado Nueve equipos Han estado ya Colocados En diversos Equipos de fútbol En el extranjero Y bueno A Maternamburu Finalmente repetimos Tiene nuevo equipo Y antes de continuar Con esta información Les invito a que se suscriban 20 suscriptores más Síganos Por favor Sigan la página de Facebook También dejen su like Compártan el contenido Comenten Dejen su like Revienten el like Dejen su reacción en Facebook 20 suscriptores más En YouTube Apóyenos también En el canal de YouTube Queremos llegar a la meta De los 50 mil seguidores Apóyenos En verdad que Su apoyo es importante Para que nuestro canal Siga creciendo Sin ustedes No somos nada Y vamos a estar leyendo Esta información De Maternamburu Que sin lugar a dudas Viene a Simplemente a ayudar A la selección nacional De Guatemala Que al final Lo que uno quiere Es que Luis Fernando Tenga al técnico mexicano Tenga armas Tenga jugadores Tenga pólvora arriba Para que pueda pues De una u otra manera Tener la capacidad Para conectar con el gol Y de alguna u otra manera Pues que todos vayamos Por buen puerto Y en este caso Que la afición guatemalteca Tenga ídolos Y tenga gente Para apoyar Guatemala necesita El Mundial Claramente una de las Tareas principales Es el gol Y que Maternamburu Pues ficho para un equipo De argentino De primera división Que ojo No es lo mismo Fichar en Europa Por una liga Cuarta división Alemana Tercera división De Bélgica Quinta división De Noruega No Llegar a una liga Como la Argentina Es importantísimo Este jugador Ya tuvo paso También allá en Argentina Por Huracán Tuvo paso También por la liga Uruguaya Son ligas fuertes Competitivas De las mejores De este continente Y que Maternamburu Llega acá Pues de una u otra manera Es muy pero muy benéfico Es muy pero muy importante Para las aspiraciones De Guatemala Como repetimos Defensor Sporting De Uruguaya Allá en el país Charrua Y también estuvo Un huracán En Argentina Entonces esto no es Un territorio desconocido Para el buen Maternamburu Llega a Central Córdoba El futbolista Llega a un club Argentino Obviamente hablan De su paso por Europa Por las categorías Y finales del Schalke Un equipo importante De los tops De los gigantes Del fútbol europeo Sin lugar a dudas De los mejores de Alemania Y bueno Reportan aquí Ferro Pasión Será Ferroviario El delantero uruguayo Mateo Aronburú Arribará Al tren del oeste Santigueño Y será refuerzo Para este 2024 El mayor de los éxitos Mareo Vamos a ver La marea roja Vea Aquí estamos Cuando estaba Con sus clubes Ya está Mejor de los clubes Mateo Ahí está Como pueden ver Ya lo reportan No solamente Varios medios De comunicación Lo está reportando Mateo Aronburú Sale De la sub-23 Del Schalke Y será Nuevo jugador De Central Córdoba El delantero Firmará Por un año Con opción De compra Es su segundo club En Argentina Después de Huracán Muy buenas referencias Vean De la cantera Del Schalke Llega a préstamo Por un año Con opción a dos Conocer a compra También Ya lo reportan También aquí La gente De Central Córdoba Mateo Aronburú Mercado de pases Central Córdoba Negocia para incorporar Mateo Aronburú El delantero uruguayo Su último paso Por el Fines Lubeck Lubeck Del Ascenso De Alemania Y ex Huracán Aquí como pueden ver Sus referencias Es el fútbol alemán Y obviamente Son muy buenas Entonces Al final El club lo busca Es una incorporación Que como pueden ver Hace mucho eco Aquí está Mateo Aronburú Se va a La liga argentina Imagínense Mateo Aronburú Va a jugar Contra River Contra Boca Contra Racing Contra Estudiantes Contra Obviamente Independiente De Avellaneda Contra San Lorenzo Contra Huracán Contra Talleres De Córdoba Bueno Defensa y Justicia Tigre Simplemente Los mejores Del continente Son equipos Que Son históricos Campeones De Copa América Y jugar Aquí en Central Córdoba Pues al final Es una oportunidad De oro Para el futbolista Uruguayo Chapín Luis Fernando Tena Debe ser lo posible Por convencerlo Por invitarlo Al proyecto Por que se una A unos partidos Amistosos A microciclos Y que Pues el muchacho Vea que Si tiene una oportunidad De ir mundiales Con Argentina Obviamente Lo que está Haciendo Loco Bielsa En Uruguay Es impresionante Y un jugador Como él Pues tiene Muy pocas Posibilidades Pero con Con la selección De Guatemala Si tiene Altas posibilidades Llegan a las mejores Ligas del continente Lo que es Argentina Y Brasil Las mejores ligas De toda América Y que la rompa Que la rompa El muchacho Tiene experiencia Europea Estuvo en Alemania No todos los días Al que el Schalke Te ficha Y te llevas A su equipo Estuvo un huracán También En el Globo Obviamente va a jugar También ahí Contra Lanús Bueno Contra equipos Importantísimos Del continente Y Materon Burú Oficialmente Jugador del Central Córdoba Lo reportan Medios De Argentina Y nueva oportunidad Para Materon Burú Que opinan señores Apareció Materon Burú Andaba perdido No andaba muerto Andaba de parranda Señores Comenten Suscríbanse Que opinan acá Y bueno Ahora es tema De Luis Fernando Tena La Federación Guatemala Tiene que hacer lo posible Por tratar de buscarlo Por tratar de convencerlo Con el proyecto Y sumar delanteros Porque al final Lo que necesita Guatemala Es pólvora En la parte de arriba En la delantera Que opinan Buen jugador Joven 25 años de edad Como pueden ver Tiene un futuro por delante No todo el tiempo Vas a depender De Gordo Altán Del Flacobarde Hay que depender De jugadores de verdad Dejen su like Señores Suscríbanse Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!